bueno ahora vamos a hacer otro modelo más con esta tabla ya es más grande entonces acá le vamos a colocar la arraura y acá le vamos a hacer otro mango cierto va a ser una tabla de carne con dos manos entonces para comenzar vamos a pensar esta u otra Y ya está. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y que le da y voy a...